Por las rutas del pisco con Johnny Schuller llega gracias al auspicio de Instituto del Vino y del Pisco de la Universidad de San Martín de Porres. Wong, colaboremos todos para salvar al planeta. Gran Pisco Finca Rotondo, Santiago Queirolo, Tabernero. Instituto del Vino y del Pisco. Bienvenidos a Por la Ruta del Pisco. Nuestro viaje hoy nos trae de nuevo a Ica, tierra del sol, del vino, del pisco. Y hoy nos vamos a meter a los viñedos. ¿Qué cuidado tienen los productores de uvas de la quebranta frente a la Italia, que son más propensas a enfermedades? Hoy día, hoy día lo vamos a conocer y vamos a probar las uvas. Raleo es un sistema que los productores usan que se llama, en realidad, sacarle las hojas. ¿Para qué? Para que el sol le dé más a la fruta y le dé unos sabores, unas estructuras. Hoy en Pica Rotonda, vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, cuando hablamos de la uva Italia, es de una variedad de moscatel que tiene mucho aroma. Y en el tema del pisco específicamente, se usa para varios tipos de pisco, como el acholau, el pisco de Italia. Es una variedad de mucho aroma. Es bastante delicada. Que tiene un manejo bastante complicado. Tanto para hacerle sus riegos, como sus aplicaciones. Bueno, y aparte de las aplicaciones y el programa de riego, lo más importante, o una de las cosas más importantes que hay, es manejar la prevención. Con preventivos, con trampas, o lo que fuera, para tener los fondos totalmente sanos, con una sanidad totalmente integral. Claro, entonces eso también nos provee ya de una calidad buena para sacar un buen producto. Porque si uno saca una uva totalmente sana, ya los mostos, los aromas, ya de este producto son totalmente diferentes que si sacáramos una uva que esté enferma. Entonces ya no es, ya de buena calidad, uno es enferma, ya tampoco no te da un pisco de buena calidad. Por eso nosotros somos muy cuidadosos, muy cuidadosos ya en este manejo. Lo que buscamos también es los grados, los análisis antes de cosecha, que le llamamos pre-cosecha, buscamos unos grados totalmente estándar, que en este caso, por ejemplo, en la uva Italia, 22, 23 grados, un grado alto para la buena distilación y tener los aromas y todas las calidades y fortalezas que nos pueda dar la uva. Y cosechamos exclusivamente uva que esté en excelente calidad. Por eso sacamos un pisco, ya el finca rotondo, que es un pisco de muy óptima calidad, porque diferenciamos mucho el tema de la calidad de las uvas. Bueno, en el tema también del riego, para nosotros obtener un grado de grit que sea alto, el riego tiene que ser manejado, ni poco ni mucha abundancia de agua, porque si nosotros usamos mucha abundancia de agua, bajamos los grados grit. Y al bajar el grado grit, ya no es una uva de una buena calidad, porque una uva con un grado grit bajo no tiene los aromas, ya que debe tener una uva totalmente dulce. Y en eso nos cuidamos mucho. Acá, por ejemplo, diferentes tipos de lotes, según la tierra, si la tierra es arenosa o barrial, de eso depende mucho la frecuencia de riego. Para nosotros ver si ya está, ya debemos regar nuevamente, hacemos lo que se llaman las calicatas. O sea, hacemos unos huecos, ya en los lomos de la parra, en los lomos de la tierra, y vemos cómo está la humedad. Si la humedad ya nos indica, si la tierra misma nos indica que eso ya está para dar un riego, inmediatamente procedemos. Si está muy húmedo, no se riega, porque ya estaríamos bajando los grados grit de las uvas. Justamente hablando de la sanidad de las parras, acá les muestro unas trampas para atrapar, digamos, en este caso, la plaga de la mosca de la fruta, que nos indica cuando llega acá la plaga, ya estamos avisados que tenemos que fumigar para sacar todas las plagas que están en el fondo. La uva de Italia, más o menos un racimo, está pesando entre 200, 230, 240 gramos, y la uva de Italia se diferencia, por ejemplo, de una torontel, o de una albilla, bueno, específicamente de una torontel, ya que esa es una uva más aporongada, ya la torontel es más redonda. El manejo de esto, muy específico, ya para uno tener, pues, este, el grado Briggs, para que no entre la botritis, ya son las aplicaciones constantes, y el desoje. Ya, en esta época, cuando está en plena maduración, que ya pasó el embero, ya que está en plena maduración, tenemos que estar haciendo desojes constantes, ya, y como ven ustedes, los racimos tienen que estar expuestos al sol, ya, el sol también es una cura para cualquier cosa, ya, si hay algo de botritis, por muy pequeño, entonces, ahí el sol ayuda, ya, impide que siga la botritis, pero si está totalmente arropado el racimo, ya, con las hojas, se crea un microclima adentro, de humedad, y ese microclima de humedad, hace que la botritis progrese. ¿Qué cosa es la botritis? Es la pudrición de la uva. Ya, mira, por ejemplo, este racimo, este pequeño racimo, está infectado con botritis. Ya, esto, nosotros tenemos que cortarlo y desecharlo, ya, porque esto no puede ser cosechado. Si esto va, ya, a la, al agar, o va a la fermentación, todo esto que está con botritis, distorsiona la calidad del producto. Todo el campo no está al 100% bien. Siempre hay cierto porcentaje. Eso tenemos que estarlo cortando, pero eso ya no puede entrar a los agares a molerse. El color de la uva es muy importante porque es un aviso para la cosecha. Digamos, cuando ya está y vemos que está pintando la uva, estamos viendo ya de hacer los análisis de grado Briggs y las muestras, el color son indicadores que nos van llevando a los análisis preventivos para la cosecha final. Cuando está poniéndose más amarilla, eso nos va indicando que ya está madurando. Bueno, el amarillamiento también se lo da en los deshojes, que el sol le caiga. Ya, eso también es un indicador. Ya, y eso hace que también comience a subir los grados Briggs cada vez más rápido. Porque si la uva está arropada, está totalmente arropada con las hojas, ya, la uva demora más en agarrar el grado Briggs. Ya, el sol hace también su trabajo. Ya, que cae directamente, ya, y eso hace pues que las evaporaciones y todo lo demás se vaya más rápido y se concentren más los azotos. ¡Gracias! ¡Gracias!